¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás de salud? Igual, igual. Quizás a través esté un poco peor, un poco mejor, pero bueno. Estás más delgado. Se te ve más delgado. Sí, ahora hasta que no me haga el último estudio no voy a saber si me voy a poder votar o no. Así que, bueno, a la espera de lo que Dios quiera. Y Dani, ¿qué fue lo que pasó cuando te enteraste que Pasarela iba al Monumental, a la reapertura del estadio? Nada. ¿No te sorprendió? Nada. ¿Te sorprendió, no te sorprendió? No, para nada. ¿Intentaste en este tiempo, hace mucho que no hablamos nosotros, intentaste acercarte a él, llamarlo, verlo? ¿Y cómo te fue? Me bloqueó. ¿Te bloqueó? Ah, bueno. ¿Te pedí ayuda para el Vasco? Sí. Que por favor hiciera algo para que me tratara que llegara más rápido. Sí. Y me bloqueó. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? O que hablaron. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablamos? Una semana. ¿Hace una semana? Sí. Ah, hablaron hace alguna, hace una semana. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué le pediste? ¿Qué te respondió? Le pedí por favor que no estaba de salud, estaba empeorando porque estuve con 42 grados de fiebre, ligado en una cama, sin poder levantarme, no reconocieron a nadie, no me dejé internar. Le pedí por favor y... No, no, no. Bueno. ¿De diálogo o no? Pero lo atendió. Yo recibí... Sí. Yo recibí... Yo recibí una citación. Fui. Supuestamente se me dice que él no está enterado de nada de todo esto porque sí es mentirita. Sí, todo esto. ¿De qué le quedan? Y... Tengo que esperar 10 días para ver en qué me puede ayudar. No, pero vos decís que... Eh... Tengo que ayudar. A ver, ¿cuándo fue la última vez que recibiste ayuda de Daniel Pasarela? ¿Dani? Hace 6 años. ¿Hace cuánto? 6 años. 6 años. ¿6 años? Yo entendí 3. Bueno, hace 6 años. No, 6 años. Ahora, Daniel, vos recién decías que no estaba al tanto de todo esto. ¿De qué es todo esto? ¿De tu búsqueda, supuestamente? ¿No está al tanto? Yo voy a hablar, yo voy a hablar con esta persona y me comenta la persona que... me había ayudado en todo el tiempo que yo estuve detenido. Había ayudado a mi familia. Sí. Había mandado el dinero para el desacruado y todo se lo quedó otra persona. Ah, o todo se lo quedó otra persona. ¿Quién? O sea, un intermediario. Alguien que... ¿Sabés quién es ese intermediario? Lamentablemente, un intermediario que duele, ¿sabés qué es ese? ¿Un vínculo familiar? Sí. ¿Quién? ¿Quién, Dani? ¿Con quien vos hablabas antes? Esa persona con la que vos también hablabas de la familia. Ayuda, al cual también le pedí ayuda y siempre se... O sea, para entender, él te afirma que independientemente de no asumir la cuestión, digamos, el vínculo legalmente si aportaba algún dinero que nunca te llegó. ¿Es así? ¿Entendimos bien? Así es. Y me dijo que delante del juez él ya había asumido la paternidad y yo le dije que no. Que la de... Que quiero la de... Él la asumió ante el juez sin necesidad de un ADN y vos querés que te hagan un ADN por más que él asuma ante la justicia que sí lo es? Sí. ¿Qué cambia? Daniel, digo, si tu padre asume que tu padre... Cambia el papel que le pueda llevar a mi mamá a la tumba y por lo que se le va. Es simbólico, digamos, porque a confesión de partes, digo, si Daniel el pasarela dice que tu padre... las palabras se las lleva el viento. No, no, pero es entendible igual. Sí, sí, obvio. Es entendible la sensación, el sentimiento, que haya una comprobación de carácter científica que determine la relación biológica. No es lo mismo. Tomásola, si yo voy a un juez y digo, yo soy el padre de... Sí, sí, tenés un reconocimiento administrativo, un reconocimiento judicial y te otorga automáticamente todos los derechos inherentes a un hijo. Ahora, Dani, cuando vos hablás en esta última comunicación en la que después te bloquea, él te llega a decir, yo ya te mandé cosas con tal persona. No, 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 no. Eso fue después. Bien. Eso fue después. Relatalo, porque así queda claro. Si podés relatarlo. Yo le pregunté cómo estaba de salud, que esperaba que sea bien. Es verdad. Que yo no lo estaba, que le estaba pidiendo ayuda. En ese momento no me bloqueé a él, para nada. Ok. Leí lo que le había puesto. La segunda vez que le mando, ahí sí me bloquea, pero me manda a llamar por un tercero. Bien. ¿Y ese tercero qué te dice? Lo que acabo de decir es que él no estaba enterado de nada, que estaba, que le habían mentido todo el tiempo. O sea, yo le dije, o sea, que no me lo iba a decir. Pero, Daniel, perdóname, si él no estaba enterado de nada, ¿cómo asume ante un juez que es tu padre? Si no estaba enterado de nada. Eso es aparte. Eso es aparte. No, él no estaba enterado de la enfermedad. Ah. No, porque fue... Mi estado de salud no estaba enterado. ¿Querés decir, Dani? Eso. Él no estaba enterado supuestamente de mi estado de salud. Sí. No estaba enterado de todo lo que había pasado en mi familia. No estaba mientras yo estuve detenido. Sí. No estuvo enterado absolutamente de nada. Bueno. O sea, eso es vivir en una bufuga de hospital. Claro. Bueno. ¿Cómo no vas a estar en el hospital? Claro, no, no. O sea, yo me tengo que hacer un estudio bravísimo para decidir para decirlo así corto y claro si voy a vivir o no. Sí. Pero, ¿qué barba? Si el estudio sale mal, si el estudio sale mal, una médica me dijo que me da mes de vida y si el estudio sale bien, tengo una pequeña posibilidad. Es realmente dramática la situación de Daniel Junior. Es realmente dramática. Ahora tampoco puedo vivir más en casa. ¿Por qué? Porque mi casa se está llena de humedad, se llenó cada vez todo de agua. Pero, bueno, mi compañero de causa de Nicarabia tiene una amiga que tiene una tinta y bueno, nos la prestó para que me pueda recuperar un poco, me pueda recuperar un tiempo. Daniel, nos alegramos de esta solidaridad que te rodea afortunadamente y bueno, y esperamos la próxima vez que charlemos con vos tener mejores noticias. Dani, gracias por este tiempo que nos regalaste aquí en la tarde y bueno, siempre te deseamos lo mejor. Te mandamos un beso muy grande, Dani. Muchas gracias. Que te mejores. Gracias.